Hola Pica, mi nombre es Judith y estamos en Aplantar Árboles con el Colegio Bolívar. Tenemos que entender dos cosas, para qué estamos sembrando árboles, por qué queremos semblar árboles y para qué nos va a servir. Es como cuando se hace un hijo, para qué vas a ser un hijo, para qué se hace un hijo. A ver, ¿cómo te llamas? Miguel. Estamos con hartos compañeros aquí, compañeros de clase, para que podamos ir a plantar árboles y poder, no sé, crear un mundo mejor para nuevas generaciones. Queremos darle un poco más oxígeno a este mundo plantando árboles, para que un día nos puedan dar más oxígeno y el aire esté menos contaminado. La viabilidad de unas 100 semillas, a veces sale una, a veces sale 99, siempre y cuando lo cuides. Siempre y cuando le des viejo, siempre y cuando le des alimentación. Al árbol que vamos a sembrar, tiene que ser con todo el amor que nos tenemos a la naturaleza, el árbol así va a ser un buen árbol para cuando vamos a sembrarlo. Es mejor si hacemos un hueco más grande, ¿por qué? Porque estamos suavizando la tierra, oxigenando este pedazo de tierra, para que estas raíces desarrollen más rápido y esto arranque para arriba. Hola Pica, soy Wilder y soy de la Brigada Verde. Es un grupo de voluntarios que nos dedicamos a sensibilizar y a proteger nuestro medio ambiente. Además de plantar árboles, hacemos seguridad ciudadana. Estamos sacando la tierra, que está seca, para que esté limpio y poder plantar ahí la planta y que crezca mejor. Estudias, ¿sigues? La mayoría de los que están aquí, los voluntarios, siguen todavía en el colegio. Ah, sí. ¿Y no hay perfilita de nada? Ser un nuevo árbol así pequeño va a crecer, va a beneficiar también a nosotras. O sea, no tienen el valor otros del árbol, o sea, no les da importancia. Pero hay otros que sí les importa que haya árboles, porque la naturaleza se ve bien cuando hay más árboles. Cuando hay, la naturaleza es verde, tiene flores, es hermosa. Ahí está bien, ¿no? Al meditar, ¿sí? Estoy feliz de hacerlo y es bueno para el planeta.